Para que escuches, para que aprendas, para que escuches, para que aprendas Mi amor, escucha a tu ruto Gran, gran, moción Suena, suena Me gusta todo de ti, mamacita Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta, de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar, tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta merecer pensando que me quieres Soy antes y soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta, de ti Y la culpa, la tienes tú Por tener todo lo que a mí me gusta Ay, amor Me gusta, de ti ¡Muévete! 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 ¡Sabor! ¡Dargo Torres! ¡El animador te compone! ¡Muévete! ¡Muévete! Me gusta tu estilo Medio desvistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes y soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes y soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Si a ella la ves No le digas nada ¡Puede! ¡Fredicto! ¡Para con Sudamérica! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡File! ¡Polstia! ¡Ecuador! ¡Colombia! ¡Y el Perú!